¡Ya empieza! ¡Fiesta Grupera! ¡Fiesta Grupera! ¡Con Chudé Carmona! ¡Inmemo Guerrero! ¡Inmemo Guerrero! ¡Fiesta Grupera! ¡Fiesta Grupera! ¡Bienvenidos a este tu programa! ¡Fiesta Grupera! El día de hoy tenemos un super programa, así que no se mueva de sus lugares. Te doy la bienvenida, amigo. ¿Cómo estás? ¡Cuéntame! ¡Claro que sí! Muy, muy bien, Judith. Ya sabes, como cada semana, en casita, saludos a todos ustedes. Yo soy su amigo Memo Guerrero, en compañía aquí de Judith Carmona, esta chulada de mentira. Y allá, güey, más abajo hay lodo. Bueno, pues como decíamos, ahorita vamos a tener un super especial de un gran amigo, ¿verdad, Judith? ¡Claro que sí! Nada más y nada menos que nuestro gran compañero y amigo, Jorge Herrera. Así que no se mueva usted, porque ya va a ver un poquito de todos sus musicales, sus videos que ha grabado. Hasta Ixtapa se fue, Memo. Tiene grabaciones por allá, ¿cómo lo ves? Queremos... Saludos para ti, Tejo, y toda tu familia. Claro que sí, saludos a todas las personas que nos ven desde sus negocios, desde su casita, la comodidad de su cama, o trabajando con esta lluviecita que no para, pero nosotros estamos aquí siempre para llevarle el mejor programa, como lo es Fiesta Grupera. Claro que sí, ya ven que estos aguacerazos están, pero sí, bien sabrosos. Fíjate que el otro día eran las tres de la mañana, Judith, un aguacero de ajérez, ¿eh? Ajá. Y, este, se escuchaba, pues, un señor allá gritando, estaba gritando el señor, pues, ¡ayúdenme! ¡Empújenme! ¡Empújenme! Y me dice la señora, dice, oye, Memo, ¡levántate! Escucha a este pobre señor, a lo mejor el carro se le atascó y no hay quien, pues, le ayude. Pues, ya, con lluvia y todo, un aguacero que ni se veía nada, empiezo y salgo por ahí afuera, dice, a ver, y, pues, ya todavía, ¡ayúdenme! ¡Empújenme! Y, pues, no se veía nada, le digo, ¿dónde está, señor? ¿Dónde está? Dice, ¡acá en los columpios! Quería que lo fueras impulsar, ¿no? ¡Ay, Memo! ¡Oh, no, qué puede! Nuestro amigo se equivoca siempre de programa, creo que ya lo vamos a poner por ahí para que haga reír, un programa especial, ¿no? Claro que sí, bueno, pues, ¿qué te parece si vamos a ver, este, vamos a ver los pequeños cortos comerciales por el momento? En un momentito regresamos, ya sabes, no le cambies, que estás viendo... ¡Fiesta Grupera! En un momento continuamos, ¡en Fiesta Grupera! Porque la comida mexicana es deliciosa, tradicionales y riquísimas gorditas, rellenas de carnitas o de queso. Acompáñalas con una exquisita salsa de molcajete y nopalitos frescos, refrescantes, aguas naturales y café de olla. Si quieres una buena gordita, ven y pruébalas. Estamos al interior de la Placita Gastronómica en la Avenida Puebla en Moroleón. ¡Te encantarán! ¡Mmm! ¡Saben a México! ¡Mmm! Atienda sus necesidades médicas y de diagnóstico de imagen en un centro especializado. CIMADE, Centro de Imagen Diagnóstica Especializada. Atendido por el Dr. Luis Francisco Gaona Rosiles, médico radiólogo, certificado por el Consejo Mexicano de Radiología e Imagen. Ultrasonido obstétrico, riñones, mamas, tejidos, músculos, rayos X, tórax, cráneo, abdomen, columna vertebral, extremidades. CIMADE, ultrasonido y rayos X. Al interior del Hospital Médica Sur, calle Morelos, número 8, Uriangato, Guanajuato. ¡Adobado! Rostizado o empanizado, como tú lo prefieras. Solo aquí en Super Pollo. Acompáñalo con tus complementos favoritos. Espagueti, arroz, ensalada y salsas. Trae tu recipiente y recibe 5 pesos de descuento. Abrimos todos los días de la semana, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Estamos en Plan Seccional, esquina Morelos en Moroleón. Contamos también con servicio de platillos para tus eventos. Pregunta sin compromiso. Más de 20 años siendo Super Pollo. El pollo que vuela por su sabor. Don't ever leave me, don't ever say goodbye. Universidad Quetzalcóatl, Campus Moroleón. Más de 25 años generando progreso para México. Contamos con las carreras de diseño gráfico, derecho, psicología general, administración de empresas, contabilidad y maestría en administración. Horarios matutino, vespertino y nocturno. Alto nivel académico, maestros especializados, convivencia estudiantil y aulas aptas para las actividades integrales que se realizan. Universidad Quetzalcóatl, Campus Moroleón. Ven, conócenos y estudia con nosotros. Continuamos en Fiesta Grupera. Señoras y señores, ya regresamos a este programa. Fiesta Grupera. Seguimos aquí con el ambientazo, con esta chulada mujer ya nomás, señora. Gracias por echarme porra. Ya es mi amigo y ya me quiere, por eso me ve bonita siempre. Pero pues se le agradece, ¿no? ¿Y usted cómo se le está pasando ya en casita? ¿Bien? ¿Espera? Ya impacientemente nuestro compañero Jorge Herrera. Usted no se mueva de ahí, que ya les va a traer el tema que se titula Mal Amor. Nada más y nada menos que en Ixtapa. ¿Cómo lo veremos? ¿En tanga? ¿Será? Pues quién sabe cómo lo habrá grabado. ¿Quién sabe? Ahorita vamos a ver. Pero un talento que, guau, ¿no, Memo? Incomparable siempre. Como se debe, ya ves. Bueno, pues ahí en casita qué bueno que sigue con nosotros. Aquí Judit estaba que no se le acababa con los chistes y que la risa. Que me estoy equivocando hasta el programa. Yo creo que vamos a tener que hacer uno de guerra de chistes o algo por el estilo, ¿verdad, Judit? Claro que sí, Memo. ¿No te gustan los chistes de borracho? Sí. Y ya te va, llega un borrachito a su casa, te chistes. Pedísimo, ¿verdad? Y empiezan a analizar las cosas y le hacen, esta es mi llave, esta es la puerta de mi casa. Entra y dice, este es mi patio y esta es mi habitación. Y entra y entra a la habitación y dice, esa es mi mujer y el que está ahí acostado, pues tengo que ser yo, pues qué. Me inventes. ¿No te pasaría a ti, no? ¿Qué pasó? Porque lo dices tan bien, lo dices tan bien como que, no sé, algo raro. Y luego se acuesta y empieza a contar los pies que se ven ahí en la cama y le hace uno, dos, tres, cuatro, cinco. Dice, no, alguien más está en esta cama. ¿Quién está aquí, vieja? Estás viendo mal, mi amor, fíjate bien. Dice, a ver, uno, dos, tres, cuatro. ¿Son seis pies? No, 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 dice, a ver, fíjate bien y se baja de la cama y le hace uno, dos, tres, cuatro. Tienes razón, mi amor, sí, tienes razón. Ay, sí, son cuatro. Ay, compañero. Qué chistes. Bueno, pues ahí en casita los seguimos invitando. Si se te antojan unas buenas tortillitas de harina, ya sabes a dónde acudir. ¿A dónde tienen que ir, Judith? A Tortillería Lupita. Son las mejores. Créalo usted. Márqueles, los números van a estar apareciendo en pantalla. La mejor tortilla deliciosa también. Contamos con Tortilla Live, Memo. Claro que sí, que son unas tortillas integrales para aquellas personas, pues, que no pueden consumir lo que es la tortilla natural de harina. Bueno, están las tortillas integrales, una mejor opción para tu salud. Pues ya sabes que tortillas de harina, Lupita, tiene diferentes tamaños. El que necesites para ir para tu negocio, tu lunchería, tu restaurante. Si necesitas algún tamaño en especial, ve ahí con ellos y, pues, ahí se ponen de acuerdo para ver el tamaño que tú necesites. Mejor precio, buena calidad e higiene. Están en la calle Lázaro Cárdenas, número 285 de la colonia El Bordo de Moroleón. Y claro que, pues, si no puedes ir ahí a su establecimiento, pues, también encuentras tortillas de harina ahí en la tiendita de la esquina, Judith. Claro que sí. Dígale el de la tiendita. Si no tiene ahí, que les marque para que se la lleve también hasta su casita, su negocio. Y, pues, tortillas de harina, Lupita. No son las únicas, pero sí las mejores. Compruébalo, ya lo sabes. Claro que sí. Y, pues, vámonos con este video, Judith. Este bonito video de nuestro amigo Jorge Herrera, llamado Mal Amor, nada más que en Ixtapas y Guatanejo. Así que no te muevas porque estás viendo Fiesta Grupera. Mal Amor, me engañaste y no voy a hacer nada para que vuelvas, que te vaya bien. Mal Amor, tú pensaste que eras irreemplazable. Mal Amor, Mal Amor, Mal Amor, me engañaste y no voy a ceder. No volveré a buscarte como lo hice ayer. Mal Amor, tú pensaste que eras insuperable. Mal Amor, Mal Amor. Mal Amor, me engañaste y no voy a ceder. Engañaste y no voy a hacer nada para que vuelvas Que te vaya bien, mal amor, tú pensaste que eras irreemplazable Mal amor, mal amor Basta que más da si te marchas y te vas Basta que más da si te marchas y te vas Basta que más da Pero basta que más da si te marchas y te vas Basta que más da si te marchas y te vas Basta que más da si te marchas y te vas Solo en Mariscos en Cherries Prueba riquísimos filetes empanizados y al gusto Cocteles bien preparados y deliciosas tostadas De pulpo, camarón, ceviche y mucho más Contamos con una amplia carta Además de refrescantes bebidas Mariscos en Cherries Un deleite para tu paladar Con la mejor comida del mar En Solo Motos te ofrecemos las mejores marcas en motocicletas Como Gawasaki, Baja, Izuka y Kimco Así como también trimotos y motocarros Perfectos para tu negocio Además, gran variedad en accesorios de la mejor calidad Como cascos, guantes, llantas y mucho más Diez años de experiencia nos respaldan Siendo los número uno en el mercado de venta de motocicletas Contamos con sistema de créditos por medio de Caja Popular Mexicana Caja Morelia Valladolid Visítanos en nuestras dos direcciones Calle Pípila número 34 Y sucursal Glorieta de la Amistad En Moroleón El Instituto Humanista Iberoamericano Es una institución dedicada a ofrecer un servicio educativo formativo de calidad Formamos personas íntegras que son capaces de responder a las exigencias del mundo actual Nuestro personal docente está altamente capacitado en cada una de sus áreas Contamos con instalaciones adecuadas para que los alumnos desempeñen Las actividades necesarias para su formación académica y extracurricular Fomentamos además el trabajo personalizado con cada estudiante Instituto Humanista Iberoamericano Somos más Iber Evillas Cinturones Espuelas Botas Y tejanas Todo lo que un buen vaquero necesita Prendas de vestir de la mejor calidad Y con el auténtico estilo western Para toda la familia Visítanos en nuestras diferentes direcciones Tenemos envíos a toda la República Mexicana Y los Estados Unidos Además contamos con servicio de lavado Blanchado de tejanas Y sombreros charros También contamos con restauración de monturas Y hacemos artículos especiales sobre pedido Vaqueros que así que hats Auténtico espíritu western Continuamos En Fiesta Grupera Ya regresamos a este tu programa Fiesta Grupera Y seguimos aquí con toda la actitud Nosotros bailando de cachetito Unas cumbias Con las canciones de nuestro amigo y compañero Jorge Herrera Claro que si Esperemos que en casita Pues les haya gustado Este bonito video Que pues ya fue grabado por allá En la playa Decía Yo dir que iba a ser con tanga Ya ven que no fue así Que dijeron ahí en casita A ver Vamos a ver chicos Si estaban ahí con sus palomitas No a las señoras Ya sentadas Y todo A ver Queremos ver En otro show En otra faceta Jorge Herrera A ver A ver Y nada señora Híjole Se la debemos para la próxima Va Creo que si Bueno pues ya saben Los seguimos invitando Ahí en casita también Si necesitas alguna Llave para tu carro Tu candado Para tu casa Bueno pues Cerrajería Aguirre Tiene todo lo que necesites De cerrajería Bueno ahí con ellos Van a estar apareciendo Por ahí en pantalla Los números de teléfono Para que vayan Están en la calle Aquí les traen Número 578 De ahí de la colonia del bordo También Pues si necesitas Que hagan cambio De combinación Cualquier cosa Que necesites Ahí con cerrajería Aguirre Pues márcales Para que vayan Ahí y te den Su servicio Unas personas Pues muy serias En su trabajo Y con bastante Trayectoria Y ayuda Claro que sí Memo Pues llámele Los números Van a estar apareciendo En pantalla Y es un trabajo Súper eficiente Eficaz Y rapidito Lo tiene usted Toda su chapa Del carro De la casa Rapidito ese trabajo Así que márquenle Usted no espere más Cerrajería Aguirre No lo pienses María Sabes Tu mejor opción Pues aquí seguimos Con el asunto De los borrachos Esos borrachos Memo No sé por qué Traes el tema Tanto de los borrachos Pero me gusta escucharte No, fíjate Estaba un borrachito Ahí en la esquina De esos que se quedan Ahí tambaleándose Para un lado En la esquina Y llegan dos policías En joda Y le dicen Señor Señor No vio ¿Quién dobló La esquina ahorita? Dicen A mí no me vengan Con fregaderas Y yo cuando llegué Ya estaba doblado Como que en dos horas Le voy a entender Se lo prometo Ups Ya cuando llegue Allá a la casa Lo voy a reír Estoy ahí en su Almohadito Y de repente ¿Qué traes mamá? Le voy a decir la niña Me acordé de un chiste Que dijo un amo En el programa ¿Cuál de todas? Sí, mi amor Ya tengo un Largo de chistes Me voy a tener que darle Unas clasesitas de chistes Aquí hay un Mejor tú de chistes A mí y yo de Zumba A ti ¿Te parece? Ya está Intercambio Ya empecé a ir a la clase Así que Claro que sí Y nosotros seguimos Y seguimos viendo Los videos y musicales De nuestro amigo Jorge Herrera Así que Queremos ver Este otro musical Que se titula Motor y Motivo Así que no te muevas Porque estás viendo Fiesta Grupera Solo con mis ojos Aire que respiro Eres en mi vida Motor y Motivo Ayer tan lejana Hoy tan dentro mío Solo con mirarte Me has hecho cautivo No pasé en mi mente Un 90% Como siempre un hombre Sueño con tus besos Apasionaste mi mundo sereno Desarruñado de mis sentimientos No sé cómo has hecho Para que te quiera Dependió de ti Como planta en la tierra Sin mover un dedo Me has hecho adorarte A primera vista Me enamoraste Te regalo mi vida Mi cariño sincero Mi alma Mis sueños Y todo lo que quiero Y no me canso Decir que te amo Te grito al mundo Te amo Te grito al mundo Solo con mirarte Me has hecho cautivo Pues en mi mente Un 90% Con un cierto nombre Vuelo por tus besos Apasionaste mi mundo sereno Desarruñado de mis sentimientos No sé cómo has hecho Para que te quiera Dependió de ti Como planta en la tierra Sin mover un dedo Me has hecho adorarte A primera vista Me enamoraste Te regalo mi vida Mi cariño sincero Mi alma Mis sueños Hace todo lo que quiero Y no me canso Decir que te amo Le grito al mundo Te amo Te amo No sé cómo has hecho Para que te quiera En un momento continuamos Empieza Grupera Espera Número de mis sentimientos De príncipe Renta y venta de trajes Para toda ocasión Su imagen Nuestra pasión En Panadería En Panadería En Panadería La Joyita Te ofrecemos un extenso surtido En pan dulce Bolillo Y pasteles Para ocasiones especiales Utilizamos ingredientes De primera calidad En nuestro pan recién Hornado Y todos nuestros productos Porque nos gusta Atenderte como te mereces Llevamos tu pedido Hasta tu domicilio Si así lo requieres Estamos en Calle Reforma Número 43 En Colonia La Joyita Nuestro sabor único En la región Nos ha caracterizado Y por eso somos Toda una tradición Desde 1984 Panadería La Joyita La Adictiva Store Tu tienda de licores A domicilio Nacionales E importados Para tus fiestas Y eventos Haz tus pedidos Te conseguimos Cualquier botella Llámanos Hacemos cualquier presupuesto Sin compromiso También manejamos Vino a consignación Y además Mayoreo y menudeo Pregunta por nuestras Promociones del día Avenida América Número 314 Y Tepeyac Número 2 Letra A En Moroleón No te arriesgues Mejor llama La Adictiva Store Tu tienda de licores A domicilio Continuamos En Fiesta Grupera ¿Qué tal amigos? Pues ya regresamos A este programa Fiesta Grupera Vengamos aquí con el ambientazo De estos videos De nuestro amigo querido Jorge Herrera ¿Qué tal? Esos videos ¿Qué tal les han parecido Ahí en casita? Ya sabes que pues Si necesitas algún saludito En especial No dudes en mandar Un mensajito A ver Están apareciendo Los teléfonos De fiesta Grupera Para que mandes Tu mensaje Aquí nosotros Con muchísimo gusto Te los mandamos ¿Verdad Yudin? Claro Memo Saluditos a toda la gente Que nos está viendo Y echando porras Día con día Para seguir Con este programa Adelante Para nosotros Es un honor Ya que nos divertimos Un montón Estamos riéndonos Siempre En cámaras Y detrás de cámaras Así que Pues va a seguir Memo ¿No? Claro que sí Ya sabes que si quieres Ver la repetición De estos programas También pues estarán Por ahí en la página Este lo que es De Facebook En Hola Trece Y en Youtube También como Canal Hola Trece Televisión Donde vas a encontrar Pues estos contenidos De fiesta Grupera Para que no te lo pierdas Y lo puedas ver Cada vez que tú quieras Creo que sí Ya nos tocaron Por allá la puerta ¿Quién toca la puerta? Toca Hijo de que Claro que sí Ahí en el canal de Youtube Tenemos todos los videos De todos los programas Que se transmiten Por Hola Trece Televisión Así que usted Si se perdió Algún programa Pues búsquelo Y dele una repasadita Ahí Memo Y pongan oreja Porque les voy a contar Otro chiste A ver Acá estamos con Y andas inspirado Dale, dale Inspirado con los borrachos Digo sino Con dedo Allá en casita Fíjate que llega Un borracho Allá a su casa Y empieza Mi amor Mi vida Ábreme Traigo flores Para la mujer Más hermosa De esta casa Vamos Baja la señora En joda Yo digo Hasta yo Te cuento Que baja la señora En joda Y le hace Y las flores Y las flores Y le dice ¿Y dónde está La mujer hermosa? ¿Dónde está? Se la aplicó Uuuu Bueno pues Vamos a seguir Con estos videos De nuestro amigo Jorge Herrera ¿Qué video tenemos Ahorita? Una canción Bien pegajosa Y bien picosa El nombre Lo dice solito Que nos pone ahí Coloreteados Pero esa canción Tan bonita Es para bailarla Y para gozarla Se llama Pechos calientes Uuuu Bueno pues No le cambies Que estás viendo Fiesta Grupera Con quien vas a jugar De noche Cuando te despiertes A quien vas a pedir Que toques Tus pechos Calientes A quien vas a pedir Que te haga El sexo Despacio Como te gusta A ti Como te gusta A ti A quien vas a dejar Que a veces Tus mejores partes A enseñarle Como a mi Como hay que tocarte A quien vas a mostrarle Ahora Tu cuerpo Después de bañarte Como me gusta A mi Como me gusta A mi Dime Dime ¿Quién Es el amor? ¿Quién está ahora Donde estuve yo? ¿Quién Lo hace por mí? ¿Quién sueña ahora Donde yo dormí? ¿Quién discuta Tocándote ahora Encimando tu cuerpo Al té? ¿A quien vas a elegir Y ahora Te saque Las ganas La locura Sin amor Sin besos Ni nada A quien vas a calmar De noche Tu fiebre En la cama Como te gusta A ti Como te gusta A ti A quien vas a dejar Que bese Tus mejores partes A enseñarle Como a mi Como hay que tocarte A quien vas a mostrarle ahora Tu cuerpo Después de bañarte Como me gusta A mi Como me gusta A mi Dime ¿Quién Es el amor? ¿Quién está ahora Donde estuve yo? ¿Quién Lo hace por mí? ¿Quién sueña ahora Donde yo dormí? ¿Quién disfruta ¿Quién lo hace por mí? ¿Quién sueña ahora Donde yo dormí? En un momento continuamos En fiesta Grupera Servicio automotriz Arturo Torres Comprometidos con tu seguridad Ofrece para ti los servicios de Alineación y balanceo Frenos y suspensión Muelles y mofles Servicio mecánico Refaccionaria Diagnóstico por computadora Diagnóstico por computadora Además aquí encontrarás Llantas de todas las marcas Modelos y medidas Y para tu comodidad Tenemos el mejor equipo Y especialistas de la región Todo esto En un solo lugar Estamos ubicados En Boulevard Juárez Número 200 Uriangato Guanajuato Servicio automotriz Arturo Torres Maneja seguro Varicentro Clínica de heridas Doctor Carlos Arreola Gutiérrez Congresista internacional Especialista en cirugía general Y flebología Somos los únicos en la región Que ofrecemos Ultrasonido vascular venoso Escleroterapia Y terapia de presión negativa Además Cuidado avanzado de heridas Tratamiento de varices Úlceras venosas Mie diabético Plasma rico en factores de crecimiento Kinesioterapia Y ozonoterapia Visítenos en Calle Juárez Número 3B Colonia Centro En Uriangato, Guanajuato Cuida tu salud En Baricentro Clínica de heridas Las tortas del avenito No te preocupes No cerraron Solo cambiaron de domicilio Las riquísimas tortas Quesadillas y burritos Que tú ya conoces Sencillas Combinadas Y dobles Con sus deliciosas papitas Mmm Tradicionales guisados Milanesa Lomo Chuleta Salchicha de pavo Y salchicha roja Chorizo Jamón Y carnitas Ahora estamos en Calle 18 de Marzo Esquina con Día Zordaz Atrás de la UG Por las mañanas De 9 a 2 de la tarde Y para tu cena Los lunes Y sábados Desde las 6 a las 10 de la noche Horario en el que puedes disfrutar También de nuestras tortas doradas Y tacos dorados Usted ya nos conoce Más de 40 años A su servicio Ya tenemos servicio a domicilio Las tortas del avenito Mmm Hotel Real del Sur Confortable lugar Ubicado en excelente zona estratégica En el corredor textil De la zona metropolitana De Moroleón Y Uriangato Descansa plácidamente En nuestras cómodas habitaciones Sencillas Dobles Triples Con jacuzzi Y con alberca techada Dentro de la habitación Todas las habitaciones Cuentan con cochera Y puerta eléctrica Nuestras instalaciones Te harán sentir confianza Y seguridad Y el confort De sentirte como en casa Hotel Real del Sur Un espacio familiar Donde se respira tranquilidad Y el excelente servicio Que te hará regresar Y para brindarte Un mejor servicio Estamos ampliando Nuestras instalaciones Autolavado América Te ofrece el mejor servicio De lavado de coches Ven y compruebalo tú mismo Además para tu vehículo Te ofrecemos servicio De aspirado Encerado Lavado de motor Y de chasis Lavado de interiores Brillo de molduras Y salpicaderas Llantas y defensas Abierto de 8 de la mañana A 9 de la noche Contamos con estacionamiento Y baños públicos Autolavado América Continuamos En Fiesta Grupera Y como andamos Como de los borrachos Pues te regresamos a Fiesta Grupera Ya apareciste Como Te faltó Ya se Yo a caray Ya entramos al aire Amigo Ya 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 Y yo todavía Estuvimos borracho Ya sabemos que llegó Crudo pero Crudo pero Mira Sigue Ya no tomo Ni siquiera consejos Es que me pegan A grudas Si yo lo se Me consta Que feo pero bueno Que bueno que sigue con nosotros Que tal estos Videos tan bonitos De nuestro amigo Jorge Herrera Esperemos pues Que les estén gustando Nosotros aquí En el cotorreo Como todo el tiempo Esta mujer me hace la vida Aquí Alegre Le veo risa Y risa También a ella Se tiene que contagiar No uno Otro de eso Se trata la vida Y el programa Por eso se llama Fiesta Grupera Fiesta Si claro Siempre Claro que si Bueno pues un saludote Por allá a la gente Del plan de Ayala Especialmente A la familia Guzmán Allá Y allá Y allá las señoras También Pues por allá De nuestro programa Este A toda la gente Del Cuchillo También A los gitanos Que vinieron En los programas Pasados Los gitanos del amor Un saludote Para ustedes Para este Balta y Toño ¿Verdad? Así se llama Balta y Toño Los gitanos del amor Muchas que tuvimos aquí Hace poquito En este programa Y pues allá A toda la gente En casita Que bueno que sigue Con nosotros Y que cada semana Cada semana Pues está al pendiente De nuestro programa De fiesta Grupera Ya que nosotros Con todo gusto Para todos ustedes Estamos aquí ¿Verdad? Claro que si Memo Nosotros siempre bien Contagiados De esa alegría Aparte Ustedes Como lo vuelvo a repetir Nos motiva A seguir con este programa Tan bonito Día a día Una quesadilla Un burrito Ya sabes que tienes Que ir de ahí A Guaraches Zabala Una chulada De ahí De guarachitos También tiene Su área de juego Yudic Para los niños Para que te comas Tu guarachito A gusto Y pues ahí Van a estar apareciendo Los números De teléfono En pantalla Para que no te pierdas Ni un minuto De este programa Les llames Y te les lleven ahí A la comodidad De tu hogar Ya sabes Guaraches Zabala Tu mejor opción Claro que si Ya se me antojó Yo tengo hambre Ahorita vamos por uno ¿Qué te parece? ¿Sí? Va que va Ok Yo les invito Hola Y ahorita saliendo No mi guarache Yo no sé Vámonos por mi guarache Yo no sé Aquí nos lo está prometiendo Y vamos a ir por los guaraches Y también pues Vamos aquí A despedirnos Ya que pues el tiempo Se nos acaba Le acabó Como dicen Y se acabó la fiesta Pero no se termina Sin dejarlos Con un muy bonito video De nuestro amigo Y director también Jorge Herrera Porque gracias a él Y a todo el apoyo También de él Estamos aquí Lo queremos muchísimo Aparte que tiene También un súper talento Y era hora De que se presentara Aquí en el programa De Fiesta Grupera Así que Lo dejamos Con este bonito video Que se titula Eres tú De Jorge Herrera Hasta la próxima Esto se terminó Y fue Fiesta Grupera Espera Por favor Que muero Que muero sin tu voz Con este Honestidad fugaz Te voy a regar Una historia de amor Vivir hasta el final Amarte eternamente Amarte locamente 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 Eres tú Eres tú Tú Mi corazón Contesta por favor Que muero sin tu voz Eres tú Te voy a regar Te voy a regar Te voy a regar Una historia de amor Vivir hasta el final Amarte eternamente Amarte locamente 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 Esto fue Fiesta Grupera Hasta la próxima Preparatoria Nuevo Milenio Inicia tu futuro hoy Y estudia tu prepa En tan solo dos años Con dos horas diarias O únicamente los sábados Porque nunca es tarde Para cumplir tus metas Horarios Matutino Espertino Y Zapatino Equivalencia Y revalidación De materias Aplicación De exámenes Sin costo Maestros de calidad Y por supuesto Certificado de bachillerato Al terminar Incorporados A la Secretaría De Educación De Guanajuato Calle Victoria Número 8 En Moroleón Teléfono 457-4537 Más de 20 años De experiencia En la educación Preparatoria Nuevo Milenio En Instituto de Belleza Felina Creamos siempre Las nuevas tendencias Del estilismo Ven y descúbrelo Impartimos clases Profesionales En maquillaje Colorimetría Corte y barbería Aplicación de uñas Peinado Extensiones Permanentes Faciales Y más Conoce y maneja Todas las áreas Que integran Los servicios de belleza Somos un instituto Incorporado a Canave Nuestras instalaciones Están en Avenida Puebla Número 562 En Moroleón Inscripciones abiertas Instituto de Belleza Felina Amiga Amiga ¿Ya sabes qué le vas a regalar? No amiga Todavía no sé Un peluche Una taza Globos No sé ¿Por qué no vas a Fresha? ¿A dónde? ¡Fresha! Te lo súper recomiendo El único lugar Donde podrás encontrar El regalo ideal Un mundo de ideas Para hacer el detalle perfecto En Fresha Contamos con una amplia gama De personajes De animales de peluche Chocolates Portarretratos Cojines salchicha Tarjetas Globos Y mucho más Y si ya tienes lo que vas a regalar Nosotros lo arreglamos Con envoltura de regalo Y personalizado de cajas También contamos con disfraces De personajes y muñecas Contamos con sistema de apartado Visítanos en nuestras dos direcciones Nos encontramos en Moroleón Y Uriangato Cerramos los domingos Amiga Ya visité Fresha Tenías razón Encontré el regalo ideal Todo está padrísimo Fresha Envolviendo sentimientos Date un gustazo Con empanadas Los portales La tradición Hecha empanada Prueba nuestras empanadas Con deliciosa pasta hojaldrada De tus sabores favoritos Tres quesos Champiñones Mole rojo Tingas Peperoni con queso Rajas con queso También podrás disfrutar De los sabores dulces Piña Cajeta Fresa Nutella Y muchos sabores más Con más de 10 años De tradición De 9 de la mañana A 9 de la noche En Portal Insurgentes Número 33A En Moroleón Ven y pruébalas Te van a encantar Empanadas Los portales Proteger a tu familia Es nuestro compromiso Haz lo posible En Funeral San Benito Y pregunta Por nuestros planes Previsores Contamos también Con servicios funerarios Dentro y fuera De la ciudad Traslados Y embalsamados Le atendemos Las 24 horas En Felipe Muñoz Número 5 En Colonia Deportiva Y Capilla de Velación En Hidalgo Número 55 Esquina Pasaje Gúzper En Uriangato Honestidad Seriedad Y buen trabajo Nos distinguen Funeral San Benito Restaurante El gran sazón De Doña Mari El delicioso sabor De casa Enchiladas Carnes asadas Con chorizo Cebollitas Nopales Papas Y ensalada Del día Combos En pollo Rostizado Con arroz Tortillas Y salsa Prueba Nuestra variedad De platillos Con el mejor sazón Delicioso mole Órdenes De pechuga Rellena O milanesa Guaraches Estilo DF Filetes Empanizados Y mucho más Desayunos Almuerzos Y comidas Además Contamos con Servicio de banquetes Para tus eventos Especiales Buena atención Con cómodas Y limpias Instalaciones Familiares Todo esto En el gran sazón De Doña Mari Orto Kids Porque una sonrisa sana Es nuestra prioridad Somos especialistas En ortopedia Ortodoncia Y en odontopediatría Brindamos atención A bebés Niños Adolescentes Y adultos Atendemos también Problemas de la articulación Temporo-mandibular Y estamos certificados Por la Asociación Dental Mexicana Visitenos en Pasaje GUSPER Número 1 Letra A En Uriangato O marque al teléfono 457-6697 O al celular 445-100-0090 Porque ir al dentista Es genial Orto Kids Odontopediatría Ortodoncia Y ortopedia En Hospital Los Álamos Estamos comprometidos Con el cuidado De la vida Y la salud Contamos con amplias Y confortables instalaciones Para que tu estancia Con nosotros Sea lo más placentera posible Estamos a la vanguardia Ofreciendo atención médica Privada De alta especialidad Con profesionales De la medicina Que se encargarán De la prevención Diagnóstico Tratamiento Y rehabilitación De todos sus pacientes Seguimos siendo La mejor opción En atención médica Hospitalaria De la región sur De Guanajuato Estamos en continua mejora Y ahora contamos Con nueve consultorios más Y quirófanos equipados Con equipo e instrumental De alto nivel Hoy Como hace más de 25 años La calidez Y la calidad De nuestros servicios Nos distingue Hospital Los Álamos Corine Spa Es el lugar Donde encontrarás Paz, relajación Y bienestar A través de todos Nuestros tratamientos Masajes Manicure Y todo lo que buscas Para realzar Tu belleza De pies a cabeza Pregunta Por todos Nuestros servicios Además Contamos con Venta de cosméticos Maquillajes Pelucas Postizos Accesorios Y mucho más Esperamos tu visita Para atenderte Como tú lo mereces Haz tu cita Ahora mismo Corine Spa Un nuevo concepto De belleza Luce espectacular Y festeja ese día Tan especial En una limosina De príncipe Servicio profesional De renta De limosinas Con interiores De lujo Iluminación Y equipo De sonido Que te harán vivir Al máximo Tu evento Pasea por la ciudad En tu boda 15 años O cualquier evento Especial Las mejores limosinas En renta Solo en De príncipe No te quedes Sin vivir Esta experiencia Única Limosinas De príncipe Fiesta Grupera Vive el mundo Grupero A su máxima expresión A su máxima expresión Los mejores videos Entrevistas exclusivas Musicales Y muchas sorpresas Todos los martes A las 12 del día Miercoles 7 de la noche Y viernes 10 de la noche No te pierdas Fiesta Grupera Fiesta Grupera Solo por Ola 13 Televisión Hay recuerdos Que nunca se borrarán Y personas Que nunca se olvidarán Es por eso Que en Funerales Izquierdo Tenemos una firme idea De brindar un excelente servicio Para las personas De la zona sur Y centro de Guanajuato Con más de 90 años De experiencia Te ofrecemos servicios De inhumaciones Cremaciones Nichos Y mausoleos Salas de velación Traslados nacionales E internacionales Contamos también Con planes preventivos A 12 24 O 36 Mensualidades Plan Unión Familiar Anual Y Plan Unión Familiar Por Cooperación Visítanos en nuestras Diferentes direcciones En Moroleón Y Uriangato O puedes comunicarte Al número 457-0311 Funerales Izquierdo En Muebles Morón Vendemos muebles Para todo tipo De comercio Y oficinas Ofrecemos Mostradores Y vitrinas Cajoneras Góndolas Desarmables Y fijas Escritorios Archiveros Lockers Estantería Butacas Cajas Para dinero Mesas Bancos Cuadrados Y redondos Sillas De tela Y un sinfín De accesorios Más También Trabajamos Muebles Sobre medida Te garantizamos La calidad De nuestros Productos Más de 30 Años Nos respaldan Te esperamos En Avenida Puebla Número 49 Para atenderte Como te mereces O llámanos Y con gusto Cotizamos Lo que necesitas Jump Kids Party Sal de la rutina Y vive la experiencia De brincar Como nunca lo has hecho antes Jump Kids Party Parque de trampolines Llamas elásticas Para toda la familia Ven con tus amigos Con tu familia Ven a divertirte Y si vas a cumplir años Celébralo aquí a lo grande Este lugar te encantará Pregunta por nuestros Paquetes especiales Tu nuevo lugar favorito No te lo puedes perder Saltarás de emoción Bordadoras internacionales Del Bajío Pone a tu disposición Venta de máquinas nuevas Y seminuevas Bordadoras Tejedoras Y sublimadoras De las mejores marcas Si buscas maquinaria textil Acércate con nosotros Tenemos los mejores equipos Servicio Y alta tecnología Pregunta por nuestro sistema De crédito Estamos ubicados En calle Madero Esquina Constitución Locales 3, 4 y 5 En Uriangato Para un lavado de calidad Rápido Y eficaz Autolavado La espuma Ofrece servicio 100% profesional En lavado de motor Lavado de chasis Encerado Lavado de interiores Y muchos servicios más Ven y conócenos Ubicados frente a la central De autobuses de Moroleón Con horario de 8 de la mañana A 9 de la noche De lunes a domingo Protege y embellece tu vehículo Autolavado La espuma